Fue así como el presidente Ortega tomó posesión de su cuarto periodo consecutivo en el poder, junto a Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, quien suma a su segundo periodo bajo este cargo. Haremos imposición de la banda al comandante Daniel Ortega Saavedra, la banda presidencial. Gracias. Durante el acto de toma de posesión, el mandatario Daniel Ortega pidió borrón y cuenta nueva a Nicaragua, en un contexto de crisis sociopolítica que ha dejado al país, con más de 160 opositores detenidos. Que tienen que ver con salud, educación, derecho a una vivienda, y que tienen que ver con todas las capacidades que tenemos instaladas aquí, que poco a poco hemos venido desarrollando, y que nos han instalado en la región como un país que está avanzando en su crecimiento económico. Que hay que seguir luchando, lógicamente, y nuestra meta es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta abril del 18. Eso, borrón y cuenta nueva, y vamos adelante, queridos hermanos nicaragüenses, construyendo paz para combatir la pobreza, construyendo paz para que puedan haber carreteras y caminos, construyendo paz para que las familias nicaragüenses se sientan seguras de sus hijos, se sientan seguras de su trabajo, se sientan seguras de tener una vida digna. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.